Este programa es presentado por La senadora de Puerto Plata Por el partido revolucionario moderno PRM Jeanette Burnigal Reclamó que los ministros del actual gabinete No le responden los mensajes a los legisladores Burnigal dejó entrever que es más fácil Contactar al presidente de la república Luis Abinader Antes que a cualquier ministro Y según la legisladora de la Cámara Alta Este fue uno de los puntos que trataron La noche de este miércoles con el presidente En una reunión que tuvieron los senadores Con el mandatario Justamente sobre las provincias La senadora manifestó Que quieren que los ministros Bajen un poco de su pedestal Para ir a las provincias Y que los llamen para trabajar en conjunto Y al expresarle esta situación Al mandatario Burnigal Dijo que el presidente se limitó A escuchar Y luego hizo algunas llamadas Para solucionar algunos problemas Por otro lado al ser cuestionada Por cuáles son los funcionarios Que no contestan las llamadas Ni los mensajes Burnigal fue tajante Y dijo que casi todos Con pocas excepciones Con muy pocas Un bloqueo Un disgusto Que había O que hay Con la presidencia Del senado ¿Es cierto eso? ¿A dónde? Nosotros nos vivimos Con el presidente De la república Periodicamente Y chequeamos La agenda Que tenemos En común Los propósitos La situación De las provincias Y creo que Es una reunión Muy amena Muy agradable Y todo el mundo sabe Eso no es nada raro Que nosotros también Quisiéramos tener Una presidencia del senado Que fuera del problema Pero no tenemos nada En contra del presidente del senado Nuestro amigo Nos llevamos bien Y en el estado En la reunión También O sea que yo creo Que una reunión No tiene nada de raro ¿Hay garantías De que pase A manos del presidente La presidencia? No, 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 no Eso se trató De una manera muy Unigera Es una situación Que tenemos que manejar De manera interna Yo no creo Que se vea Ningún conflicto Hasta ahora Yo entiendo Que lo natural Lo lógico Es que hay una función Y en el caso Por ejemplo De algunas provincias Queremos que los ministros Vayan un poco De su pedestal Y vayan a las provincias Y si van a las provincias Nos llamen tanto A los senadores A los diputados A las gobernadoras En conjunto Porque un trabajo En conjunto Es un trabajo Con justicia Entonces en cara de eso Ellos se querían Y no se puede hacer Y yo hice un llamado En estos días Para que le pase De ahorita A la justicia De Puerto Plano Y a varias más A mi libro De agricultura Me lo encontré ayer Y le dijo Cuando vaya En Puerto Marta A mi vida Que con mucho punto Yo me uno Con la gobernadora Y lo recibo Para que hagamos Un trabajo En consonancia Que beneficia A la provincia Pues se trata de eso Usted se comunica Con el presidente De la república A medianoche A cualquier hora Pero no le pido un minuto Porque no le contesto Con excepción Yo tengo la ventana De tener una palita Que le corto plata Pero nosotros No la tienen La ventana Entonces tenemos Que ser proactivos Hablar por la provincia Resolver cosas De la provincia Que la comunicación Es más fácil Que es fundamental Y el presidente Ponía por la congresión Claro Y llamó a varias personas Y solucionó varias cosas Sí, sí, ahí mismo Hay muchas quejas De los senadores En ese sentido Entonces Quejas no Cosa que teníamos Que teníamos que consultar Que teníamos que decir Y que se trataron De una manera amigable Bonita Un intercambio entre amigos Que somos todos amigos ¿Y cuáles son esos funcionarios? Que son tan inaccesibles Pues todo casi Con pocas excepciones Con muy pocas Yo por ejemplo Estoy feliz Con el de demorte De estas cosas cambiadas Que tiene que ver Con todo Que tiene que ver Con servicio eléctrico Que llame ese señor Al minuto Con el teléfono Y con un campo De transformadores dañados De cortadores dañados De equipo dañado Todos los paró Todos los funcionarios Usted lo llama al minuto Y al minuto Le resuelve Como el teléfono A cualquier hora Entonces Ese es un ejemplo Entonces tenemos Que tener conexión Y vuelvo a decir No todos los senadores Tienen la ventaja De tener Al minuto O ministro Antico De la presidencia Que es de mi provincia Además de eso También yo soy Un poquito más directa Entonces resulta Que me sacamos Un llamado A los funcionarios A los ministros Que vayan Van a repartir Títulos de día a día Busca a los senadores Busca a los diputados Busca a la gobernadora Y juntos ¿Verdad? Hagamos el trabajo De ver a que personas Que tienen un punto Ahí Hagamos el tema Tenemos que buscar La bola De un niño De mandar un mensaje Porque el trabajo Es mucho más Productivo De esta forma Senador Cuando usted Ha manifestado El presidente El deseo De que Aquí Pues pase a la presidencia Un 4 mellita ¿Cuál fue la actitud El presidente? Una actitud Natural Escuchando Y ya Y luego Vamos a ver Lo que vamos a hacer Nosotros no fuimos Con discusiones Mucho menos Nosotros fuimos allá A pasar un grato De conversación De cosas Muy amigos Conversamos Él nos escuchó Su opinión Pero al mismo caso Pues le llamó a alguna persona Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo Puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal Si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario Y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares Sin más nada que agregar Nos vemos en el próximo video